Como mujer, tengo derecho a ser respetada, a participar, a ejercer, a estudiar, a dar vida, a vivir con dignidad. La ley consagra nuestros derechos. No permitas que sean vulnerados. Denuncia. El silencio no es una alternativa. El miedo no es una opción. Las Fiscalías para la Defensa de la Mujer son una herramienta para hacer valer nuestros derechos. Use esa herramienta. Denuncia su incumplimiento. Vela por tus derechos como mujer. Ministerio Público. No a la impunidad. No a la impunidad.